Bueno, aquí nos encontramos, José Ortiz, con Carlitos García, que mira, está rompiendo esa tarima. ¿Cómo te encuentras? Gracias a Dios, todo bien. Agradezco que hayas podido llegar y bueno, que ahora la gente va a poder disfrutarse del espectáculo que acabamos de hacer acá en el Puerto Rico. Salsa Weekend, la gente tuvo la oportunidad de bailar, de escuchar los temas que venimos trabajando, un bailable sumamente bien bonito. Así que espero que se repita y a todos los compañeros, pues, muchas felicidades, mucho Arriaga, Raúl Canales y gracias por la invitación. Así que ya ustedes saben, Carlos García. Señor, gracias. Buenas noches, buenas noches aquí, José Ortiz, el chef de YouTube. Y nos encontramos nada más y nada menos que con el cumpleañero del día de hoy. ¿Cómo te encuentras, Lextel Pérez? Gracias a Dios, todo bien, José. Gracias a Dios, todo bien. Aquí súper contento. Llegamos al tercer piso, muchachos. Esto está más feo que era. Ya se veía bien lejos, pero aquí estamos. Oye, ¿qué se siente estar cumpliendo años y en una tarima con Carlos García? Bueno, muchas cosas. Primero que pues nada, la música siempre será la música. Y no importa el día que sea, siempre, siempre hay que hacer música. Y no, no, no me cohibo de esas cosas. Es como que de trabajar en esos días. Este, y con Carlos, ¿no? Con Carlos, Carlos es mi hermano y uno de mis artistas favoritos. Pero de un día aquí súper contento de lo que pasó. Y ya mismo sale por el canal el live de lo que acabamos de hacer. Y ya tú sabes, ponerte como siempre con los compañeros ahí arriba. Eso es así, vivimos ahí que diste un solo de cumpleaños. Ya tú sabes, de eso que te envían para allá al frente. Así que nada, te felicitamos. Esperamos que sigas tocando, no con Carlito. Carlito y con todas las personas que puedas tocar, como siempre lo has hecho. Encima, gracias. Gracias siempre por el apoyo, José. Y mucho éxito para ti también, de verdad que sí. Eso es así, yo te cuido. Amén. Si tú supieras Quiero ahí Si supieras Cuánto hay nada Viste a mí Por ese día Esta forma de mi ser Es de otra vida Es Suk Y mi sueño Si no te olvidas Mi sueño No, 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 no Mira, mira, mira Tu aprenderás ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 la música de todos los compañeros y en realidad mucho arriba para estar aquí arriba y la música. ¡Suscríbete al canal! 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 Ahorita los abrazos me dicen que en el mundo Tu animal en el mundo Ahorita los abrazos me dicen que en el mundo Ahorita los abrazos me dicen que en el mundo Ahorita los abrazos me dicen que en el mundo Ahorita los abrazos me dicen que en el mundo Ahorita los abrazos me dicen que en el mundo Ahorita los abrazos me dicen que en el mundo Ahorita los abrazos me dicen que en el mundo Ahorita los abrazos me dicen que en el mundo Ahorita los abrazos me dicen que en el mundo Ahorita los abrazos me dicen que en el mundo Ahorita los abrazos me dicen que en el mundo Ahorita los abrazos me dicen que en el mundo Ahorita los abrazos me dicen que en el mundo Ahorita los abrazos me dicen que en el mundo Ahorita los abrazos me dicen que en el mundo Ahorita los abrazos me dicen que en el mundo Ahorita los abrazos me dicen que en el mundo Ahorita los abrazos me dicen que en el mundo Ahorita los abrazos me dicen que en el mundo Dímelo de una vez 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 Vamos de aquí, vamos de mi casa Vámonos de aquí, vamos de mis oídos Mujaremos en paz y bailaremos Abraremos el amor y de la divina Vámonos de aquí, vamos de mi casa Mujer a ir, vámonos de aquí, vamos de mis oídos Mi dulce mirar, mami, me fascina Sexual caminar, me domina Vámonos de aquí, vamos de mi casa Vámonos de aquí, vamos de mis oídos Cuando seremos tú y yo, solo estaremos Que estáis cerca de ti, que es lo que quiero Yo te lo dejé Raúl, que hoy me llevamos a negra Cuando digas que ya no me llevamos a negra Y ya no me tiene que comenzar Yo te pongo aquí en la puerta Cuando digas que ya me llevamos a negra Ahí yo me la llevo, yo me la voy a llevar Y yo me llevo a esa morena Cuando digas que ya me llevamos a negra Un pasito pa' aquí, va allá Mira como me adienta la negra Yo te lo dije, que hoy me la voy a llevar Y si no te diré que estaba pa' ti Entonces muchacha dime por qué esperas Yo te lo dije, que hoy me la voy a llevar Yo te lo dije, que hoy me la voy a llevar Yo te lo dije, que hoy me la voy a llevar Yo te lo dije, que hoy me la voy a llevar Yo te lo dije, que hoy me la voy a llevar No importa, veinti o treinta Cuarenta, no mejor cincuenta Yo te lo dije, que hoy me la voy a llevar Yo te lo dije, que hoy me la voy a llevar Yo te lo dije, que hoy me la voy a llevar Yo te lo dije, que hoy me la voy a llevar Yo te lo dije, que hoy me la voy a llevar Yo te lo dije, que hoy me la voy a llevar Yo te lo dije, que hoy me la voy a llevar Yo te lo dije, que hoy me la voy a llevar Yo te lo dije, que hoy me la voy a llevar Yo te lo dije, que hoy me la voy a llevar Yo te lo dije, que hoy me la voy a llevar Yo te lo dije, que hoy me la voy a llevar ¡Gracias! 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 ¡Muchísimas gracias! ¡Traúl! ¡Pobre hoy! ¡Ah, el doble! Este piso está complicado, ¿no? Entonces, este tema es de mis preferidos de la cosa que utilicé al chico de la cuerda para el video y lamentablemente es de la estúpida sonrisa, pero es mi padre. ¡Gracias! Amén Antes de que tú eras voy a ir con nuestra relación, que respetan ya me amaban. El amado agudo de nuestro amor y sin ninguna razón, no sé tenerlamada Yo te da mis palabras con caricias y amor, la competencia Y con tu estúpida sonrisa, tú se tajas y te miras la reina, siempre intentando convencerla de que yo para ella no era nada. Lo conseguiste y ahora tengo que llorar, porque su amor me lo arrebatas, yo te atrevía para mí, yo seré amada más que a nadie más te hagan nada, y si a ti no te importaba parte me la quitabas. Si jamás sentiste nada, para que me ilusionabas y dejabas que me amara, yo la quería para mí, y me da la vida que te mires a los ojos y le digas que nada más. Si jamás sentiste nada, yo te vas como si nada, yo la quería para mí, y aquí estaré cuando vuelva a destrozar. ¡Suscríbete al canal! Si jamás sentiste nada, para que me ilusionabas, yo se amaba para mí, y aquí estaré cuando vuelva a destrozar. Una razón, una explicación, que con tu estúpida se rara cuando me tiras a las malas. ¡Suscríbete al canal! 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 Entonces, 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 cuando las cosas empiezan a alejar y se pone sabrosa, como que se mete alto por los pies que dicen. Entonces, tú lo que quieres es entrenarme y de pensar en lo que me hizo, mi amor, mi amor me quedo soltero, soltero. Y sin compromiso, díselo, tú lo que quieres es entrenarme y de pensar en lo que me hizo. Conces RT2, suelten, 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 suelten Y sin compromiso, díselo. Químelo y de pensar en lo que me hizo, si tú loinformation, solidarismo, díselo, tú lo которомismo, unlikelyás y de pensar en lo que me hizo. En lo que me hizo es nuestro espantito, suelten y suelten. ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!